Las votaciones para la convención del Partido Revolucionario Moderno han sido canceladas en varios municipios de Sánchez Ramírez, Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana y otras demarcaciones del país. Arnel Yara, con más información. Los retrasos y cancelaciones que han ocurrido durante el proceso de convención del PRM generan polémicas opiniones de diversos sectores. Ha habido algunas limitaciones en cuanto al inicio de la jornada, pero ya Santiago comenzará dentro de una hora a trabajar y en otros lugares donde se habrá retrasado se estará comenzando. Lo importante es que se inicie, los compañeros vayan y voten y en horas de la noche nos demos todo un abrazo porque este partido debe estar unido para enfrentar al Partido de Liberación Dominicana. A esta convención como que no se le dio tanta promoción. A veces la gente si no escucha a alguien que hay una convención y eso no sabe muchas veces de qué se trata. Autoridades del partido aseguraron que el proceso acabará hoy, aunque sea necesario aplazar el tiempo para realizar las votaciones. Razones diversas, razones mecánicas, camiones que no respondieron a tiempo, que no estuvieron, camiones que tuvieron y confrontaron dificultades, situaciones que se presentaron como en todos los procesos. En el sur del país el proceso de votación fue cancelado, no por el retraso en la entrega de materiales, sino por la muerte del juez y profesor universitario Luis Alberto Díaz. La tragedia que sucedió con el doctor Luis Alberto Díaz. Decidieron no ir a convención por eso. O sea, no hay convención en gobierno. En gobierno no hay convención. Ahí se van a perder unos compañeros valiosos que van a dejar de votar unos 300 y pico de votos, que serían favorables para cada uno de los compañeros vía nacional. Las suspensiones y tardanzas se han producido además por errores en la elaboración de materiales y el desconocimiento de los votantes ante el método utilizado. Se ha suspendido, de acuerdo al centro de cómputo, que no aparece la cara de un candidato, el candidato Anicasio López, quien apira a la Secretaría General del Distrito Municipal de La Victoria. Jesús Férez Iglesias se quejó de las dificultades que enfrenta San Pedro de Macorís para realizar votaciones. En estos momentos es que está saliendo un camión para San Pedro de Macorís, mi provincia natal y en la que estoy muy fortalecido. No es posible que anuncien que la convención iba a abrir a las 8 de la mañana. Afecta porque las personas respondieron tempranamente a los centros de votación y al esperar y esperar y esperar podría disminuir la votación. Arnel Yara, CDN